qué mierda se está sacando una selfie hola 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 maratón de youtube un vídeo por ahora un juego por hora estamos en la maratón de halloween por hora una hora por vídeo vídeo por hora 31 maratón hace cuando estamos despiertos son las 12 y vamos a jugar de racing y ya ya este es el vídeo número 12 juego número 12 y los juegos recomendados para halloween así que estén atentos suscríbanse porque cada hora hay un juego nuevo así que dale para adelante dale para adelante yo lo jugué en la xbox cuando la tenía me acuerdo que me la compré y me duró una semana la que me la que más porque jugaste muy seguido no no solamente eso sino que salió muy mala me salieron las luces rojas de la muerte y nunca nadie me lo puede arreglar bien donde ha quedado esa xbox 360 le hice un reviling y se la vendía a un niño uno inicia en este mundo zombie que por supuesto nuestro personaje es el gran famoso y conocido y querido por todos michael jackson quiroga michael jackson quiroga coincide porque otra vez es camarógrafo fotógrafo para ser más específico entonces michael jackson quiroga arrancó en el suite house no si comerán arrancó en el suite home siguen todos los resident evil quien querría una primicia estando rodeados de zombies que te quieren asesinar no tiene sentido no tiene sentido michael jackson quiroga es un fotógrafo de renombre muy arriesgado donde que ha ido donde ningún otro fotógrafo ha ido héroe y puto héroe si te gustaría te gustaría en algún momento descargar toda tu ira en la realidad con un mazo así en un shopping siempre de hecho cada vez que voy en shopping pienso en el extender racing y en michael jackson quiroga hay factores tengo que ir si quisiera saber que harías vos en esta situación bueno hablando de no no sé específicamente seguramente yo en un rincón y dejaría que me coman ya fotógrafo malvado que fotógrafo malvado como un fantasmita sos vos what michael jackson es negro no se infiltra en una base militar en un momento muy tenso se infiltra en una base militar en un momento muy tenso vamos a hacer bunny hopping bunny hopping dip sea la la los juegos de terror estos no nos den miedo es como que wow ni siquiera no hay un screamer lo más terrorífico fue la selfie lo más terrorífico fue la selfie en este juego vamos pégale pégale mata esa pelada esa pelona no tiene que estar aquí creo que ese es el fin para michael jackson quiroga michael jackson quiroga no puede superar esto ya ya está muy bien no te metas con michael jackson quiroga ni con harry de one direction jamás es el tiempo que tuvimos para dedicarle un juego nuevo hoy en el especial de halloween así que si está bueno vamos a dedicarle un poco más de tiempo después pero en nuestro canal es ya por separado haciendo long plays así que suscríbanse ahora van a poder ver todos los juegos que recomendamos para este halloween para pasarla genial como nosotros así que denle a suscribir en una hora otro vídeo suscríbanse ahora si no se pierden nada suscríbanse y campanita chao yo soy xvr yo soy en el y nos vemos en una hora especial de halloween ahhh 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 ahhh